¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy abriremos una pieza del Structure Deck más reciente para nosotros TCG, que es el Spirit Charmers. En el video abriremos una pieza de estos, veremos las cartas que entrega, hablaremos un poco sobre las diferencias entre OCG y TCG, complementos, contenido general y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Si están interesados en mucha más información sobre este set o el mismo arquetipo, les recomiendo que revisen el análisis que ya le hicimos a este para su versión de OCG. Allí encontrarán mucha información del funcionamiento del arquetipo, complementos, ventajas, desventajas y en general, mucha información que puede ser útil para avanzar por este producto. Sobre este Structure Deck no ha sido el más popular, en un principio prometía muchísimo por las rarezas e incluso por las cartas que iba a entregar. Prometía muchísimo por la entrega de cartas importantes para el meta, con cartas como Dark Ruler No More o Evenly Match. Lastimosamente se hizo un cambio para este y mucho del atractivo de este se acabó perdiendo. No obstante, sigue siendo un Structure Deck decente, no se puede comparar a otros como Shadow, Machina, pero es muy superior a otros, como por ejemplo el de los Ice Burriers. Al momento de subir este video, no sé si ese análisis ya haya sido publicado, pero que al menos en papel este se ve muy superior a ese. Pues vamos a abrir lo que está entregando este. Como mencioné, es un Structure Deck un tanto nuevo por el aspecto de que está entregando para este elementos de azar, algo que no habíamos visto nunca en un Structure Deck y que podría llegar a ser algo que veamos de forma continua para el futuro, para poder entregar valor de colección. Esto podría hacer que se modifiquen los productos de forma dramática en el futuro. Lo que se está entregando con elementos de azar es un Mat, uno de los Tokens y uno de los Artworks nuevos de las mismas Familiar Pusest. Vamos a revisar el mismo Mat. Hay que recordar que de estos Mats me parece que son 5 diferentes. Estos también los pueden estar coleccionando. Como siempre mencioné, es una lástima que no se nos estén entregando los Mats de tela, los que se pueden ganar en eventos, aunque con la situación mundial reciente, esto incluso sería algo bastante complicado. Aquí estamos viendo un poco cómo es este mismo. Me parece que son las mismas imágenes de los Tokens. Aquí podemos, por ejemplo, ver el Token, lo vamos a ver en un momento un poco más. También se pueden estar coleccionando estos mismos Mats. Déjenme en los comentarios si ustedes están interesados también en coleccionar los Mats. Para lo que nos está entregando el Structure Deck, nos está entregando 43 cartas, que son 41 cartas fijas que están apareciendo en cualquier Structure Deck, no importa cuál estén comprando, y dos cartas que tienen variación. Una de estas es el Token, que ya vimos previamente, y uno es el Artwork de las mismas Familiar Pusest. Pues vamos a ver, primero aquí tenemos nuestro Token, me parece que también son 5 diferentes. Déjenme en los comentarios si ustedes también están interesados en coleccionar estos mismos Tokens. Para el Artwork que nos está tocando es Familiar Pusest Wind, que es precisamente la de Viento. Estaba interesada en la de Fuego, pero va a ser un tanto complicado que puedan obtener la Familiar Pusest en la que están interesados, con solamente un Structure Deck. Sería mucho mejor que compren las cartas sueltas, en caso de que estén interesados en algo así. Para las cartas que ya vienen en prácticamente todos los Structure Decks, primero tenemos al Awakening of the Possessed, Nefariouser Arc Fiend. En conjunto de este está viniendo el de Fuego, precisamente lo tenemos aquí. Los complementos de estos es algo peculiar, porque ya se nos entregaron en otros productos, como lo fue el Dragons of Legends de Complete Series. Así que, si ustedes están interesados en este arquetipo, ya pueden tener prácticamente todas las cartas. También tenemos su campo, que nos permite estar buscando las cartas Familiar. Este también tiene un valor de negación. Lo hablamos mucho más en el video de análisis. Es una buena carta futuro, pero no es una carta rota en realidad. Hace mucho por la estrategia, pero en muchos aspectos deja mucho que desear. Tenemos Spirit Charmers, que es la carta principal. Es una carta de Quick Play. Es increíble. Es muy doloroso cuando es negada, porque es un menos dos, pero en caso de resolver, nos va a poner en la dirección correcta. Esta es una carta muy buena, y de hecho todos los Structure Decks de TCG tienen esta carta. A diferencia de UCG, que fue entregado en el set de Mejora, y era una carta que no se sabía si se iba a poder obtener. Así que, por esa parte, es muy superior por nosotros TCG. Reigequi, la carta que lastimosamente acabó tomando el lugar de Evenly Match. Evenly Match, que hubiera hecho que este Structure Deck fuera increíblemente popular. Me llamó mucho la atención la elección de Reigequi, porque es una carta que fue reimpresa recientemente. Es una carta que no ha visto juego competitivo en mucho tiempo. No se está entregando en común, lo cual es un tanto extraño, pero es una buena carta de tener, pero no se puede comparar a Evenly Match. Y para última carta, tenemos Possess Partnerships, que precisamente puede ayudarnos mucho a que los efectos de Spirit Charmers de nuestro campo sean mucho más potentes en general. Vamos a acomodar esto, vamos a poner por acá, y vamos con las cartas comunes. Primero tenemos a los 4 Charmers, que es precisamente la de Tierra, la de Agua, la de Fuego, y la de Viento. Para estas cartas no tenemos ninguna clase de variación. Tenemos a los Familiar, que corresponden con cada uno de los atributos. Tenemos a Nefarius, que es el de Tierra. Gigabyte, que esta es una carta que sí se llega a utilizar. Incluso la pueden utilizar en otras estrategias, como Dogmática, en Ice Barrier, en el futuro, lo vamos a hablar mucho más. Tenemos a Inari Fire, que es precisamente el de Fuego, y Ranryu, que es el de Viento. Esta carta es un tanto más reciente. Luego tenemos las cartas de los Fairy Tail. El primero tenemos a Slipper, tenemos a Rela, y tenemos a Luna, que esta es de las mejores cartas, que nos están entregando, para complementar esta misma estrategia. Al momento de hacer este video, ya tenemos el conocimiento, de que las cartas del Selection 10, que precisamente dan soporte a la estrategia de Fairy Tail, van a poder hacer que estas cartas, sean mucho más potentes. Así que hace muy adecuado, que se estén reimprimiendo estas cartas. En el momento de la elección de estas cartas, era simplemente porque compartían, el ataque y la defensa, para poder activar algunos efectos. Pero ahora que ya tenemos esta pieza de información, las hace cartas mucho mejores. Para las demás cartas, tenemos Golem Aruru, que puede servir como una suerte de Hand Trap. Esta carta solamente existía en Realiza Secreta, previamente a esta. Es una carta muy buena de reimprimir. Dark Doreado, que es una carta muy casual, pero que podría llegar a ser buena. Witch of the Black Forest, que puede buscarnos cualquier carta. Una carta muy simbólica, lastimosamente ya tiene rata. Effect Veiler, a muchos jugadores no les gusta, que estén reimprimiendo esta carta, porque pierde mucho su valor. Pero para cualquier jugador, que por alguna razón, no tuviera una de estas copias, tres Structure Decks, harán que tenga el set de esta carta, que ha sido tan importante, durante tanto tiempo. Venkosek es una de esas cartas, que va a envejecer muy muy bien. Para este último formato, que no tuvimos ninguna estrategia de control, que pudiera brillar, realmente no ha tenido mayor relevancia. Pero cuando pasemos un formato más lento, y haya muchas estrategias de control, esta carta va a volver al side deck, y va a ser muy importante. Es increíble que esté llegando en Rareza Común, porque ahora va a ser accesible, a todos los bolsillos. Eso es todo para los monstruos, para las magias, tenemos Awakening of the Possessed. Esta carta hace que se pueda dar, mucho más ataque, nos da velocidad. Su efecto de esta, ni siquiera es una vez por copias, si tienen varias copias de este elemento de ataque, se está incrementando. Es una excelente carta, de poder utilizar con esta estrategia. Tenemos la Secret Village of the Spellcasters. Esta carta de tipo tech, se puede hacer muy importante, de la noche a la mañana. Las estrategias con monstruos Spellcasters, siempre están rondando. Lo vimos en su momento con Altergeist. Tenemos Dogmática, que no sabemos cuál sea su futuro. Es una excelente carta, que se haya reimpreso, a pesar de que no tiene mucho uso actualmente. Spellbook of Knowledge, en conjunto a algunas reimpresiones, de Structure Dex pasados, como por ejemplo fue el de Endymion. Ahora todo el motor de Spellbook, es uno increíblemente accesible, a todos los jugadores. Terraforming es una buena carta a utilizar. Tiene mucha lógica. Si se está entregando un campo, es para poderlo estar buscando lo más rápido posible. Book of Eclipse es una carta excelente. Tiene lógica que se esté entregando este en conjunto de Raigeki, porque así podemos destrozar el campo. No le quita el hecho de que Book of Eclipse es una carta de tech muy, muy buena y que puede servir de formato a formato. Si llegaron a regresar algunas amenazas, como Thunder Dragon, Colossus o similares, esta carta va a tener muchísimo brillo. Es una muy buena carta de tener. Twin Twisters, que es la remoción por excelencia. Actualmente es mucho mejor Cosmic Cyclone, porque muchas cartas tienen efectos en cementerio, pero no deja de ser una reimpresión increíble. Dark Ruler No More, que es precisamente una de las cartas que ha hecho que más jugadores están avanzando por esta carta. Hizo su debut en la Megalata del año pasado y esta carta no ha hecho nada más que encarecerse y usarse mucho más en Side Deck y en algunas ocasiones incluso en Main Deck. Para los jugadores que por alguna razón no tenían acceso a esta, ayuda muchísimo con el precio. Lastimosamente no es tan accesible como cualquiera de las otras cartas que se nos están entregando, pero el hecho de que ya haya muchas más en el mercado circulando ayuda a cualquier jugador. Para las trampas tenemos a Un Possessed, la misma trampa de este arquetipo, le ayuda muchísimo, ya la podemos buscar gracias a Spirit Charmers. Tenemos las cartas de los Spiritual Art, tenemos la de tierra, la de agua, la de fuego y precisamente la de viento. Incluso si vieron el análisis, sabrán que los efectos de los nuevos Awakening of the Possessed comparten ciertas similitudes con el efecto de las Spiritual Art. Son simplemente cartas buenas, muy orientadas al juego casual, pero que no deja de ser bueno que vean una reimpresión. Sobre todo porque eran cartas viejas y era un tanto difícil conseguirlas en buen estado. Metaverse precisamente por ese objetivo de que podamos ver algún campo. No me sorprendería que incluso esta carta pudiera regresar una vez que Mystic Mind reciba un golpe o incluso se vaya del juego, si es que eso llega a pasar. Dimensional Barrier que para este formato o que para los links no sirve mucho, pero si para el siguiente formato hay un tipo de carta prevaleciente como por ejemplo Zodiac o Virtual World que están utilizando muchísimo sexy, esta carta podría llegar a ver un resurgimiento importante. Solemn Warning, una carta importante de tener. Hubiera sido muy superior tener Solemn Judgment, pero no deja de ser una carta excelente. Y por último tenemos las cuatro cartas que se están añadiendo para nosotros TCG, que son las Familiar Possessed originales, que es AUSA, precisamente la de tierra, EREA, que es la de agua, HITA, que es la de fuego y por último tenemos a WIN, que es la de viento. Lastimosamente para que nosotros TCG pudiéramos tener estas cuatro cartas, acabaron quitando a Santa Claus, Sangam, Wonder Wand y Heatwave. De estas me parece que no hay ninguna que hubiera dañado mucho el valor. Heatwave era una carta que necesitaba una reimpresión con desesperación y es muy lastimoso que se haya quitado esto. Y por último tenemos obviamente nuestras cartas de publicidad para poder promover el Phantom Rage, Duel Links y todo lo demás. Y bueno, eso es todo lo que nos está entregando el Structure Deck. Como tal, no es un Structure Deck malo en el aspecto de lo que nos está entregando. Tenemos cartas importantes, algunas cartas que van a envejecer mucho mejor, se nos están entregando remoción de Magi Tramp importante como Twin Twister, cartas de poder increíble como Dark Ruler No More, Hand Trap en la forma de Effect Veiler, en sí, es un buen Structure Deck. No es tan bueno como Shadol, no es tan bueno como Machina, pero no deja de ser uno bueno en realidad. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció el Structure Deck. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué hubieran cambiado? Y si lo juegan, ¿cómo luce su propia versión? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.